¿Qué tal caballero del pan con queso? Te doy la bienvenida a los adelantos de Black Clover de esta semana. Solamente contará con 11 páginas por cuestiones personales de Tabata. Ojalá no empeore su salud de nuevo. El título es la penitencia del santo. Tiempos oscuros se aproximan. Comenzamos los adelantos con Lily disculpándose con Hasta por decirles cosas horribles. Aunque aún se está desapareciendo su estado de paladín. Hasta la atrapa en el cielo y le dice que no importa. Es así como comienza un recuerdo de Lily. Ella se convirtió en monja porque deseaba la igualdad entre las personas. Le preocupaba el clasismo dentro del reino y la brecha mágica. Pero la iglesia a la que se unió fue más de lo mismo. Nada era diferente así que se escapó a Hage. Al menos allí podía hacer algo salvando niños. En eso aparece Ryu de la nada acompañado de genio Fumito. Y le dice a la hermana que se hizo más fuerte gracias a que ella lo salvó de niño. Y ahora es el turno de Hasta para salvarla a ella. No confío en ti ni tampoco en tu parche. Lily asegura que el juicio final viene en tres días. Lucius se está preparando al integrar su magia de alma con la magia de carne, huesos y sangre de sus propios hermanos. Es como un dios que puede regresar personas desde la nada. Caballeros se confirma el regreso de Lichita, la jinete de la muerte. Pero su plan completo es apoderarse de toda la magia del mundo. Incluyendo a Hinokuni. Ella está avergonzada por unirse a Lucius y desatar un dragón en otra tierra. Hasta de nuevo le repite que no se culpe. Todo es responsabilidad del papucho de Lucius. Paso seguido se desmaya. Ryu afirma que solo despertará al derrotar a Lucius. No ha muerto, solo está inconsciente. Así que se la dejan al cuidado de Fumito. Allí aparece el dragón detrás de hasta y dice que lo destruirá con sus propias manos. La próxima semana hay descanso. Como vemos, Lucius es un verdadero enemigo final. Tiene en mente todo el mundo y no solo el continente de Glover. Pero ¿cómo hará para robarse toda la magia? Será como la sala de los Quincy que solo absorben todo a su alrededor. Supongo que será algo así. También se revela que no revivirá a sus hermanos. O al menos ya no dependerá de ellos. Así que lo más probable es que la triada ya no regrese. Y como siempre digo, de nuevo tenemos a Ryu entrando en momentos clave. Viene para hacerse cargo de la monja pero no para salvarla sino para entregársela a Fumito. Ya que me parece que este es un cómplice de él y realmente lo que quiere analizar es la magia sacra. Ya saben que yo manejo la idea de que Ryu es un enemigo oculto como lo fue Aizen. Además mentaliza hasta para que derrote a Lucius a como dé lugar. Sus intereses son muy evidentes. Dime tú qué opinas de esto. Y así terminan los adelantos por el momento. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá y nos vemos hasta el jueves con el capítulo completo. Chao, chao. Chau.